Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, dígame. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Leandro Llerena. Señor Llerena, una pregunta. ¿Qué opina usted de las drogas? De las drogas que hoy en día están haciendo bastante daño a la juventud, en esta sociedad actual en general. De todos los países que han tenido que, como la mayoría de ellos, han tenido que refugiarse por problemas familiares, personales, o buscar una salida rápida para escapar de los problemas. Muy bien. Señor Llerena, ¿y usted de qué manera usted piensa que se podría prevenir el uso de las drogas en los colegios e instituciones a los chicos jóvenes que actualmente atraviesan estas circunstancias? Los colegios tendría que ser de una forma secundaria, porque todo empieza a deslogar. Si tenemos como base buenos padres, vamos a ser buenos hijos. Y ya depende de la crianza. Por ejemplo, hoy en día, ¿por qué los chicos recurren a las drogas? Porque los padres no les prestan la debida atención que les deben. O sea, andan buscando. Tienen sus propios intereses. Los dejan un segundo cuando los hijos quieren hablar. No, que eso, ya le compran cualquier cosa. No, no le dan el cariño que ellos necesitan realmente para crecer desarrollándose como un hombre de bien o una mujer de bien. Muy bien, señor Llerena. Le quedo eternamente agradecido por su respuesta. Así que tengo excelente día. De igual manera, pase bien.